Medicaid La semana que viene Me pregunta Vamos a pasar Eso es una medida de obligatorio Se dice que supuestamente la familia de Wendy le piensan quitar la carneta Agustín Suriel es cierto No se No se sabe Diga que van a desistir ustedes de quitarle las carencias. No, 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 eso es mentira. ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias? Sí. Si ustedes estuvieron presentes, vieron la decisión del tribunal. ¿La decisión del tribunal cuál fue? Como no nos dejaron grabar. Ustedes estuvieron ahí presentes. ¿Se ratificaron la medida? ¿Acabamos? Sí, se ratificaron la medida. ¿De cuántos meses la ratificación? A medida que tienen, por la resolución que ya ustedes conocen. ¿A qué onda? ¿A qué onda? ¿A qué onda? ¿Qué tú tienes que decir? ¿Cómo tú te sientes? Bueno, yo me siento mal, pero yo quiero que se haga justicia. Pague quien pague, no importa quién es el implicado. Y le pido a Dios, y tengo mucha fe en Dios y en la justicia dominicana, que va a cometer justicia. ¿Cuánto tú pides para Agustín Surielo, el implicado? La pena máxima, 30 años. ¿30 años? ¿30 años? Don, yo te era supuestamente quien trasladaba a Agustín. Don. No quiero le hablar, yo no lo voy a hablar. ¿Qué pasa? No. En él integra la decisión en nuestra mano. ¿No se siente satisfecho usted con la decisión de la jueza? Yo voy a decirle, el padre incluso de la justicia dijo que ese chofer no deventa preso. Y por eso nosotros hicimos también cambio en la regla de Agustín, porque lo vamos a hacer. Fernando, supuestamente rumores dicen que recibieron una llamada para tomar esta decisión. Bueno, ciertamente yo no puedo confirmar a eso, y puedo decir algo de lo que yo tengo un conocimiento pleno. Entonces, el yo decir eso sería un poco aventuroso. Ahora, sería bueno saber quién ha hecho esas expresiones y ver si ciertamente eso viene. ¿Van a apelar la decisión del licenciado? ¿Van a apelar? Luego de recibir la resolución motivada, entonces nosotros vemos si tiene algún vicio que sea permisible para hacer una apelación. Sin embargo, sin embargo, debo señalar que aquí en los tribunales de La Vega serían un poco puesta arriba.